Vale, comenzamos. Necesitamos recipiente con esponja de floristería ya dentro, vela, bolas, una horquilla y la planta. Colocamos la vela en el centro ya y así nos va orientando. Y pelamos, vamos cortando el ciprés, que es la planta base, para utilizar la parte luñosa de la ramita para irla poniendo. Vamos poco a poco, rellenando todo alrededor de la planta. Y una vez que tenemos ya la base puesta, buscamos otras plantas de otros colores que sean para contrastar y también para hacerle más bonito. Y las poneremos por la parte de arriba. El contraste de los verdes hace muy chulo, pues cada uno que contraste según sus puntos. Aquí con lo que hay hoy, pues vamos a contrastar poco. Podemos aprovechar si tenemos alguna piñeta o alguna decoración natural. Y luego pues con una horquilla ponemos las velas, las bolas y el lazo. Con una sola horquilla es suficiente si queremos. Más o menos por la mitad, empujamos un poquito. Y se las ponemos en la parte que queramos luego que destaquen. Luego ya se colocan. Más o menos donde nos guste. Y ahora al lazo ya le daremos nuestro toque personal. Para los últimos toques buscamos alguna planta, las aromáticas van muy bien, aquí hay romero, en flor y lavanda. Y se lo podemos colocar de manera que le damos ya un toquecillo final. Por ahí y por aquí. Más o menos ya le damos el toque personal, que cada uno se lo da a su gusto. Y ya le damos el toque personal.